DRAGON BALL SPARKING ZERO Un torneo, quiero hacer un torneo mundial y lo vamos a hacer todos juntos, además que para más cositas podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita porque se vienen cosas interesantes de DRAGON BALL SPARKING ZERO Hoy vamos a jugar el torneo mundial y si nos sale bien y os gusta, podríamos jugar el torneo de los juegos de célula, los voy a subir todos, ¿vale? Restricciones de personaje, no, restricciones de CPU, sí, límite de tiempo 180 segundos, escenario torneo mundial, tipo de combate, combate único, selección de personaje, escoger Personalización, sí, ¿vale? Recuperar, pues esta es el combate completa, volar, sí que se puede y quien sale del límite pierde, pues se puede también, ¿no? Bien, pues vamos a ver este torneo, lo vamos a hacer en normal, vamos a ver hasta donde llegamos, espero poder ganar, ¿vale? Espero poder ganar y vamos a ver el personaje que voy a seleccionar Porque podría ir con Goku Z final Y con esto tengo 3 de pericia Voy a ir con Goku de Super, voy a ir con Goku de Super, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa, y como ya digo, todos los torneos los vamos a hacer en el canal, ¿vale? Todos los torneos los vamos a hacer en el canal y vamos a ver Vale, torneo mundial, Goku vs Vegeta Tenemos Goku vs Vegeta, hay varias rondas, ¿eh? Madre mía Me lo he puesto normal, además Ya veremos, podemos salir del escenario, ¿eh? Guau Sin duda te has vuelto más fuerte, pero no lo bastante como para vencerme Este juego espectacularmente se ve súper bien, ¿eh? ¡Kono de Ikimui! Vale Pues se lo ha comido el Kame, ¿eh? ¡Se ha ido fuera del ring! ¡Ja, ja, ja! ¡He ganado Vegeta por ring out! En la primera ronda ¡Ja, ja, ja! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Nivel de jugador 15 No estoy jugando mucho, mucho porque Tengo un montón de cosas que subir Pero bueno, eh... No sé, eh... La primera round ha estado muy bien, ¿no? Semifinales del torneo mundial Contra Mecha Freezer ¿Mecha Freezer ha ganado a Gogeta en Super Saiyan? ¿Mecha Freezer ha ganado a Gogeta en Super Saiyan? ¿Me lo estás diciendo en serio? Cuidado porque hay ring out, ¿eh? ¡Qué bien se ve Mecha Freezer! ¡Qué bien se ve Mecha Freezer! Bueno Empezamos bien, ¿no? ¿Fuera del ring otra vez? ¿Pero qué soy, tío? ¿Tremendo yo o qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué soy, tremendo o qué? ¿What? Los he sacado todos del ring Nos vamos a la final ya, ¿eh, gente? Final ¡Ostras! 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 El maestro Roshi contra Goku Ojo, cuidado, ¿eh? Ni me he transformado siquiera Intenta que no te dé un tirón, viejales, ¿eh? Cómo mola, ¿eh? No puedo dejar que mis alumnos me superen rápido No me lo creo Los he eliminado a todos por ring out No me ha pasado nunca esto Los he eliminado a todos por ring out En este torneo Ha sido el torneo Más Pero más Además Me han dado un trofeo Has conseguido la victoria en el torneo mundial Ha sido el torneo Más Rápido Que he hecho en Dragon Ball Sparking Zero Además Nos han regalado 160.000 cenis Que vienen Muy bien ¿Goku joven? ¿No lo tenía? ¿O es un aspecto? Puede que sea un aspecto, ¿eh? Vamos a mirarlo Me han dado a Goku joven He sacado a todos ring out A ver En el siguiente vídeo jugaremos Jugaremos los juegos de Cell Pero ¿En serio? ¿Tan fácil ha sido el torneo? Bueno, este es el torneo mundial Hay ring out Podéis pelear El siguiente Que voy a enseñaros Es el torneo de los juegos de Cell Porque me parece bastante interesante Y que a mí todo esto Me encanta enseñarlo Goku joven Podemos hacer un torneo con Goku joven Tiene golpe de magia reflejada Falso coraje Kamehameha Comienza el contraataque Y sigue así ¿Aspectos? No hay aspectos, tío De Goku joven No hay aspectos de Goku joven Podríamos añadirle Cositas He sacado Por ring out O sea, por ring out He ganado a todos Me parece espectacular Me parece increíble Luego en la tienda Se nos ha actualizado Vamos a ver que tenemos actualizado Este es el torneo mundial Mi primer torneo En Dragon Ball Sparking Zero Bueno, iremos al de Cell Iremos subiendo los torneos ¿Vale? No os olvidéis, por supuesto De todas aquellas cositas Que os voy enseñando En Dragon Ball Sparking Zero Como puede ser Las noticias y demás Lo tenéis abajo en el canal ¿Vale? No, aquí sigo teniendo los mismos Sigo teniendo los mismos Bueno, tengo ahí a Videl para desbloquear Bumalo Que de hecho vamos a desbloquear a A Kui A Bumalito Vamos a ir desbloqueando todo esto 60.000 Vamos a ir desbloqueando personajes Ya está Ya nos queda Solamente de aquí Nos queda Frost Y Spopovich Kale Roasi, Kakunsa, Bergamo, Dispo Y Anilaza ¿Vale? Tenemos los aspectos No hay aspecto de Goku De Goku chiquitito Wow Aspectos de Gohan Con el traje y demás De Goku chiquito Este traje de Goku Tiene que ser espectacular Tenemos voces también De gestos Para hacer misiones Canciones Que no sé por qué han metido canciones Las tarjetas están acabadas también Bueno Pues vamos a ir Lanzando contenido Me ha gustado muchísimo Jugar Pero me ha parecido Bastante Bastante No sé Me ha parecido Muy rápido todo O sea Como que hemos Reventado enseguida Y me ha gustado este torneo Probablemente os traiga el torneo De los juegos de Cell En el siguiente vídeo Así que espero que le deis al botón de like Que os suscribáis Canal secundario oficial Twitter Para cualquier noticia De Dragon Ball De contenido De DLCs y demás Y sobre todo Activad la campanita Con lo que viene siendo Bueno Que es muy interesante Activad la campanita Con lo que viene siendo El canal Porque van a ver muchas noticias Instagram Instagram oficial Que lo tenéis en la descripción Gracias por estar aquí Nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre Hasta la próxima Chao Chau